Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A Supergiros llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto de supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados de suerte. Bienvenidos al sorteo número 4681 de la caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 1243. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizados de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 6. 3746 es el número ganador del sorteo de hoy, 11 de abril del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Baranoa en el departamento del Atlántico. Nos invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.